Cuba Información Hace unos días el director general de la FAO, en una carta dirigida a Fidel Castro, felicitaba a Cuba por sus resultados históricos en la lucha contra el hambre. Cuba, de hecho, ha cumplido anticipadamente uno de los objetivos del milenio de Naciones Unidas para el año 2015, la reducción a la mitad del número de personas desnutridas de cada país del mundo. El último informe de UNICEF confirma también los avances de Cuba en este objetivo, al avalar que es el único país de América Latina sin desnutrición infantil severa. Otro informe reciente, el de la organización Save the Children, confirma sus logros en otro de los objetivos del milenio, la mejora de la salud materna. La ONG sitúa a Cuba como el país de América Latina con mejores condiciones para la maternidad. Es cierto que el poder adquisitivo de los salarios en Cuba es aún bajo, pero los medios mal informan sobre este aspecto al ocultar el salario indirecto que recibe la población en forma de subsidios y gratuidades. Estos cubren parte de la canasta alimentaria familiar, el transporte, el teléfono, el agua, la electricidad, la vivienda, la salud y la educación en toda su extensión, la cultura, el deporte, etc. En el resto de objetivos del milenio, Cuba también saca cabeza a otras naciones del hemisferio sur. El objetivo de que la enseñanza primaria sea universal lo alcanzó hace décadas la isla, donde hay incluso escuelas de montaña con un solo alumno. O la reducción de la mortalidad infantil, donde Cuba presenta los mejores datos de América, incluida Canadá, 4,7 por cada mil nacidos vivos. O el combate al VIH-Sida, donde Cuba es uno de los poquísimos países en los que todas las personas portadoras del virus acceden gratuitamente al tratamiento antirretroviral. El hecho de que Cuba haya sido capaz de cumplir ya la mayoría de los objetivos del milenio debería ser una buena noticia para el mundo. Lástima que los grandes medios prefieran poner su lupa de aumento sobre otras realidades de la isla mucho menos representativas. Música 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 Música